Ladies and gentlemen, Mr's and sisters, the only one, el maestro, el maestro DJ. Thank you. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. I can't swim. Gracias. I can't swim. 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 I can't. I can't swim. I can't swim. I can't swim. I can't. I can't swim. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te lo digo Yo te lo digo Yo te lo digo Yo te lo digo Corazón Yo te lo digo Yo te lo digo Si no te lo digo Yo te lo digo Yo te lo digo Corazón Yo te lo digo, yo te lo digo el corazón Yo te lo digo, yo te lo digo el corazón Yo te lo digo, yo te lo digo 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 Yo te lo digo, yo te lo digo, yo te lo digo Yo te lo digo, yo te lo digo, yo te lo digo 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 Yo te lo digo, 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 yo te lo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!